En este video veremos como abrir las puertas de tu auto con una agujeta Como vamos a hacer esto Vamos a agarrar la agujeta por la mitad Y vamos a hacer un nudo que se pueda recorrer Como vamos a hacer esto Agarramos así la agujeta justo de la mitad Tomamos un extremo Giramos Hacemos como una O como en el kinder Metemos esto adentro Sujetamos Y jalamos Apretamos Y ya está listo Este Nudo lo vamos a meter Lo vamos a meter por un extremo de la De la puerta Y vamos a maniobrar hacia arriba y hacia abajo Para tratar de capturar el seguro Con esta parte Entonces Vamos a A moverlo hacia arriba y hacia abajo Así Y vamos a girarlo Girando la agujeta Te tardas más pero Giras Giras la agujeta Y en algún momento Puedes manipularla Puedes manipular el giro Una vez que capturas el seguro Vas a A estirar Lo capturas Y ya Ya puedes Girar hacia arriba Jalar Y ya Este se desbarata Miren este procedimiento es Para este tipo de seguros Que se abren por Por aquí por arriba Entonces Voy a poner el seguro Y Vamos a cerrar Ahí Vemos que ya está cerrado Entonces Vamos a meter el nudo Por esta esquina de la puerta Ahorita les voy a decir Como se Como se mete Entonces Este es el primer paso Aquí ya tengo el nudo hecho Que les enseñe hace rato Entonces Ahí va De esta manera Introducimos Y Ya entró nuestro nudo Aquí ya vemos que entró nuestro nudo Ahí está Uno extremo está por este lado Y el otro por aquel Aquí es donde empieza lo entretenido Vamos a subir A bajar Y a girar la agujeta Hasta que llegue nuestro nudo Al seguro Ahí estoy girando Bajando Giro Giro Ahí está Ya trape Ya trape el seguro Subiendo Bajando Y girando Entonces ahora Lo único que vamos a hacer Es Estirar Cuidando De que no se salga Sale hacia abajo Porque se está saliendo Ahí ya Ya lo capturé bien Ahora vamos a A subir este listón Vamos a subirlo Y El otro Vamos a subirlo también Jalamos Ahí ya debió de haberse abierto Y listo Y listo Esta es la manera de abrir Las puertas del auto Con una agujeta Tampoco Tampoco